Viajeros, bienvenidos a los Halloween Horror Nights. Oigan, antes de platicarles, ¿qué es esto? Este es el año 26 que se hacen aquí en Universal Studios y son noches especiales a partir de septiembre y hasta octubre en noches seleccionadas que el parque abre desde la tarde y a veces hasta las 2 de la mañana. Pero antes de mostrarles ciertas cosas, vamos a transformarnos. Y es que la gente de Universal nos ofreció, estoy hablando, no estoy hablando fatal. Por precio. La gente de Universal nos ofreció transformarnos. ¿Te quieres transformar? Me quiero transformar, me encanta disfrazarme y ahorita nos van a hacer un maquillaje profesional para asustar a la gente. Está increíble. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es eso? Es nuestro vestuario para asustar a la gente. Tú eres Yellow Gang Member Male Number One. Number One. Y yo soy Yellow Gang Member... Yo soy male también. Bueno, nos van a maquillar Britton y Emily. Hola. Hola, Emily. Britton. Y son increíbles maquillajes. Ay, yo en inglés. Y son súper increíbles maquillajes. Y nos van a hacer... ¿Cuál caráter vamos a ver? Los guerreros post-apocalípticos. Oh. Guerreros post-apocalípticos. Me encantó. Bueno, vamos a dejar a las artistas porque son artistas de maquillaje. Un saludo para toda la gente que se dedica a la caracterización en películas, en series, en televisión. Son brutales, son realmente artistas, pintores y hacen un trabajo espectacular. No solo con maquillaje, sino con prostéticos y de verdad... Saludos, Bernardo. Saludos, saludos. Suerte, suerte. No, 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 no. No sé que las quiero mucho. Yo ya estoy listo, eh. Ya voy, espérate. Yo tengo un pelo que se tiene que ver scary también. Gracias, Britton. Mi placer. Estás muy bien, Emily. Gracias. 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 Es hora de asustar a la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? No manches, quiero venir todos los años a asustar a gente. Es lo más divertido que hay. Corría como loca, estoy sudando con el calor así, pero es lo más adrenalinoso del mundo. Oigan, estuvo increíble, la verdad. Fue muy divertido asustar a la gente. Saqué un par de buenos sustos, pero toma tiempo. Mis respetos para todos los actores que forman parte de esto, porque no es tan fácil, me acabe la voz. Ah, obvio, yo también. Y ahorita vamos a las casas a ver que ahora que nos asusten bien, ¿verdad? Oigan, bueno, ahora sí les vamos a dar un recorrido por... Ya, nos vamos a quitar esto y vamos a ser ahora personas normales, no para asustar, sino para que nos asusten. Viajeros, estamos listos para recorrer el parque en los Halloween Horror Nights, que es el parque abre de noche, pero se transforma todo terrorífico. Hay nueve casos de terror y cinco zonas que se llaman scare zones, o zonas donde se asustan, no sé cómo traducirlas. Y además las atracciones del parque están abiertas. Hay que comprar un boleto aparte, pero puede en el del día, upgradearlo, o sea, pagar un poco más para venir en la noche. Varía el precio de noche a noche dependiendo de la temporalidad y de la popularidad. Así que vamos a caminar por las scare zones para que se asusten con nosotros. Ya que asusté, ahora quiero ver cómo me asustan. Pero ya viéndolo como del otro lado, ya es más como de... Respeto su trabajo, amigo, porque está de cansado de no manches, me duele la espalda y todo. Vamos, amigos, vamos. ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya, güey! ¡Ya, ya! ¡Ya, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! ¿Tienen miedo? Sí, güey, está increíble Aparte a todos les he gritado ¡Estúpido! Hay uno que le grite Y el güey se cagó de risa O sea, yo creo que sí sabe Como te sabes malas palabras en todos lados Me sería un ángel ¡Estúpida! Oigan, pero está padrísimo Está divertidísimo Te sacan unos sustos Pero te ríes un montón Y se transforma todo Estamos entrando a Springfield ¡Oh, God! 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 I thought you said ¿Quieres ser un cheerleader? ¡Oh, God! ¡Oh, God! ¡Oh, God! ¡Oh! Ok, esta es la primera lección ¡Dame tu pierna! No sé por qué, pero creo que los personajes tienen un crush con Regina, vienen y la cosa, la aman, la aman. ¡Tiene la cara muy fea! ¡Oiganme, no! ¡Háganse a un lado! Necesito huir, necesito huir de aquí, porque aparte hay muertos por todos lados. Todo muy tranquilo hasta ahora. Oigan, esta es la zona en la que estábamos asustando, así que nos sentimos en casa. ¡No tenemos miedo! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? No es cierto, tenemos un acabo de bueno. ¡Ay, cabrón! Oigan, les voy a decir que me está gustando mucho. Uno, hay un montón de gente, entonces el ambiente se pone bien chido. Dos, es de noche, entonces no hace tanto calor, hace calor, pero no tanto calor. Y tres, está bien padre, y entonces las atracciones siguen abiertas, y todas las casas de sustos están muy buenas, muy buenas. Y siento que las montañas rusas de noche se ven cañón. Sí, ¿cómo? Se ven cañón. ¡Ay, cabela fregada! ¿Qué, qué? La vieja te asustaron a Alan, y la vieja de junto de... ¡Ja, ja! O sea, se burló como nunca nadie en su vida. ¡Ah! 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 ¡Ah, bien! ¡Es mi marrón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué estamos mirando? No sé. ¿Qué hay aquí? Es algo en ti. viajeros las scary zones están divertidísimas, pero el mero mero rollo son las casas de sustos, hay nueve casas no te dejan grabar dentro de ellas porque pues obviamente no se puede, pero la gente de Universal nos dio chanza porque les estuve casi casi rogando así que nos dejaron grabar en dos que son de las mejores, así que les vamos a mostrar unos aspectos, esos aspectos básicamente es Regina gritando y diciendo estúpido ay estúpido, pero por censurar, para que no te censuren tu canal por mis groserías lo está haciendo por mi bien así que diviértanse con los otros es la casa de The Walking Dead, soy muy fan de la serie vi como hasta la cuarta, quinta temporada, y ahí vamos chingos neta si me van a asustar a mi sola wey o sea, si me da miedo quítate, quítate, quítate quítate, quítate quítate, quítate quítate, quítate quítate, quítate 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 ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No me peguen! ¡No me peguen, Martina! Es que, fíjate. ¡Me está pegando! ¡Ya! ¡La me ha... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es la peor, la peor. Me estresé muchísimo. Me duelen los brazos. Y de estar... ¡No! ¿Visto? No es broma. Te juro que no es broma. Es porque ibas sola y no te podía abrazar. ¡Porrique! Oigan, ahora vamos a la mejor casa de todos, que es la del exorcista. Y los voy a llevar junto con Regina. Yo llevo a la cámara para que vean. Porque Regina se asusta más que yo. Me estoy muriendo, muriendo. Y aparte, todo el mundo va así, menos yo, porque Alan Estrada no me puede abrazar. Me voy a morir. A morir. Adiós. Por siempre y para siempre. ¡Qué estúpido! ¡Y espérate! Todavía ven que me dejas sola y que no te puedo hacer así. Esta película, mi papá me hizo verla cuando tenía 10 años. Porque decía que era la mejor película de mí y tal, pero tenía 10 años, que no mani. Che. Oigan los gritos. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Búntame! 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 ¡No, no, no! Esta sí, o sea, te juro que es un momento que casi yo no es broma, a ver si me da mucho miedo, no, es en serio, si me da mucho miedo el exorbitante. Oigan, esta, esta, está muy fuerte, esta sí está traumante, la verdad, está increíble, mi favorita. Está muy cañada. ¡No, llora! ¡Está llora! ¡Me estresé mucho! O sea, ¡ay, no! Tranquila, hija, tranquila, tranquila. Viajero, se acabó, ya nos vamos. Se acabó. Nos metimos a todas las casas, a todas, a todas. A las nueve. Mi favorita, exorcista y la del, ¿cómo se llamaba? Krampus. Krampus, la tuya, Regina. La mía, híjole, el exorbitro está muy de miedo, muy, muy de miedo, pero está impresionantemente hecha, o sea, yo salí llorando y estaba toda estresada y Walking Dead, yo creo. American Horror Story también me gustó. Están buenísimas, buenísimas. Además, las que menos me gustaron fueron la del oeste y la de los colores, que la verdad no me acuerdo los nombres. Se llama Chance. Esa, todas muy bien hechas, mis respetos para todos los actores, porque son un montón y son un trabajo súper pesado. Súper cansado. Vale muchísimo la pena, me encantó, volvería, por eso viene tanta gente, viene muchísima gente, si se quieren ahorrar las filas, tienen la opción de Universal Express, de verdad, viene mucha gente, pero me encantó. Hija mía, es un placer, la gente te ama, te ama. Yo te amo a ti, padre mío, gracias por invitarme, siempre invítame. La voy a invitar más seguido, gracias viajeros, comenten todo lo que quieran, si han venido, cuál es su casa favorita o si quieren venir, todo lo que quieran, comenten. Lo que quieran. Los queremos, gracias a la gente de Universal por ayudarnos a hacer este video y los queremos. Vengan, los queremos, adiós viajeros. Bye, bye. Ya puedes adquirir por tiempo limitado las botas viajeras de Alan por el Mundo, nuestra tienda en línea. Además de increíbles productos que hemos diseñado en colaboración con talentosos diseñadores 100% mexicanos. Recuerda que enviamos a cualquier parte del planeta. Recuerda que enviamos a las botas viajeras de Alan por el Mundo.